La conductora de televisión Ed Kuguru anunció su salida del programa matutino Venga la Alegría de Televisión Azteca. Quiero compartirles que este día cerró un ciclo de cinco años en Venga la Alegría, escribió Anet en un comunicado que compartió en redes sociales. La famosa expresó que lo único que se tiene seguro en la vida son los cambios y que llegarán proyectos nuevos y retos importantes. Me voy feliz y agradecida por tan enriquecedora experiencia en mi carrera de 32 años y emocionada por lo que viene, así que ya en su momento les contaré, expresó Anet Kuguru. La conductora indicó que seguirá innovando de la mano de TV Azteca gracias por lo que fue y emocionada por lo que viene, agregó. Por otra parte, ha trascendido que la conductora estaría ya en las últimas pláticas para sumarse a las filas de Telemundo.